Mirá Facu Linter, mirá ese otro, mirá ¿Te gusta? Mirá Facu Un man, ese viene de Caimanes para el lado de los vilos Se caiga todo para salir, mirá Está bueno Mirá, ahí viene otro camión en el mismo lugar Facundo Otro man, mirá Acá Facundo Jesús Manterola Un renal Y allá va Un man Un man Un man Un man Un man Un man Un man